Muy buenas chilecitas hermosas del alma de la vida del cuero y como están en el día de hoy Gracias, gracias México por todo, por todo lo que me dieron, tanto física como espiritualmente La juntada fue un caos porque llegué súper tarde, porque llovía a cántaros Porque llegué tarde, porque veníamos en un vehículo que nos traía un señor que hablaba mal de los youtubers y no sé qué historia Si lo estás viendo, es para vos este mensaje Llegamos tarde por 10.000 razones, bebés, y bueno, fue horrible porque estábamos re nerviosos, súper mal Pero cuando llegamos fue como muy chulo Nunca imaginé que tanta gente fuera a verme, o sea, que se bancaran, mojarse bajo la lluvia A cántaros, venían todos empapados y me traían sus regalos Y eso es para mí lo más importante y lo más valioso Que vengan a verme Y los regalos, obviamente es algo secundario, pero gracias a sus regalos voy a poder hacer el video de los dulces Los cuales iba a comprar hoy, pero hoy cuando me dieron todo esto ya no voy a comprar Me voy a cargar con los dulces de ustedes Me han regalado mucha cantidad de todo en bolsitas E incluso esta canta Y la verdad es que siento que no me merisco todo esto a veces O sea, ustedes se pasaron de lanza, fueron demasiado chulos conmigo Y les quiero agradecer de todo corazón Y la próxima vez que venga a México, obviamente va a ser una juntada Un fin de semana, a una hora que todo el mundo pueda No así a las corridas o un jueves a las 5 de la tarde Así que muchísimas gracias a todos de verdad de corazón Y ahora sí vamos a empezar a probar los dulces mexicanos Que me dijeron prueba los verdaderos dulces mexicanos No esos tan comerciales Que en realidad todo le ponen chile por la fama de México de ser picosa Pero en realidad prueba los verdaderos marichulas Y acá estoy probando los verdaderos dulces mexicanos El primer dulce que me lo han recomendado Pero no tiene madre la gente que me lo ha comentado Es el dulce de coco Y este tiene una pinchirri que me muero Me muero la pinta de este dulce de coco Quiero probarlo, quiero tenerlo en mi boca right now Vamos a ver que está el dulce de coco, dulce de coco Esto tiene pinta de leche condensada con coco Tiene un olor a leche condensada A ver Esto está muy bueno Esto está exquisito Esto está exquisito Miren, tiene fruta de coco natural Segura artificial, rompope, leche en polvo, azúcar y glucosa Guau Guau ¿Ves? Voy a dejar de comer el coco, lo voy a comer todo Y voy a comer el resto Bueno, un poquito Vamos a probar a la abuelita Barrita Chocolate para mesa Vamos a ver que está Ay, todavía tengo el coco en la boca Y estoy very happy Bueno, la barrita de la abuela es así Y vamos a probar que tal Tiene canela Mucha azúcar y canela Me gustó mucho Perdón, al dulce de coco le pongo En sobre 10 A este te tiene que gustar la canela A mí me gusta la canela No soy, a ver, fan number one de la canela Pero me gusta Le pongo un 7 sobre 10 Está muy bueno Vamos a probar el mazapán de la rosa Y este dice que es un mazapán gigante Oh my gosh Fueron los primeros dulces que me dieron Cuando me vieron me dieron este Y dos más o tres más, no me acuerdo Y fue como, ah, una emoción Me dijeron, tenés cuidado que se va a desarmar Y digo, mmm, vamos a probar el mazapán Oh my gosh Ahora entiendo por qué todo el mundo metía Mazapán, mazapán, mazapán Ay, parece el relleno de los bombones serenatas de amor Unos bombones que compramos en Uruguay Que son brasileños Es como crema de maní Mantequilla de maní Es la gloria ¿Yo qué hago sin un mazapán en mi vida? Acabo de descubrir el amor Y el amor es el mazapán ¿Te tienes que hacer conmigo? Sí, quiero No, 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 no Mazapán Cubierto de chocolate Buah, lo que debe ser esto Es de la marca De La Rosa Guau, lo que debe ser esto, bebés Lo que debe ser esto Si ya me gusta son Imagínense con chocolate Un huevo Ah, se me desarmó todo Sí, ellos me dijeron Tenés cuidado, marichula Pero ahora con chocolate No, no me aguas Es la gloria Es la gloria Es la gloria en la tierra Esto es la gloria ¡Gloria! ¡Mmm! Basta, Venezuela Basta, después no dormí 10 sobre 10 Recontra súper 10 sobre 10 La bombones Pins Noé Noir No sé, no dice chocolate A ver qué tal Ah, qué lindo aspecto tiene O sea, aunque sea feo Me vale madre O sea, me gusta ya el aspecto Es como chocolate amargo Pero no tan amargo Es rígido Es rígido Pero a la hora de Cuando lo masticás O sea, la primera mordida Es rígida Pero la siguiente ya es súper blanda Es como que Después que se Pasa esa primera barrera Se ablanda enseguida Y tiene como Ravellanas, creo El dulce Pero es demasiado rico Demasiado Lo amo Me encantó Le pongo un 9 sobre 10 Porque el mazapán Nadie lo supera Por ahora nadie lo va a superar Y el dulce de coco tampoco Voy a probar algo Que me llamó muchísimo la atención Cada vez que ustedes me lo mencionaban O cuando me lo mencionaban Mis amigos El jamoncillo Y yo Ay no Yo no voy a comer jamón Porque yo soy vegetariana Marichula Encállate la boca Esto no es carne Es un dulce Que Dice que tiene No sé que tiene Chinganguampan Fue Ingrediente Azúcar Semilla de carabaza Vamos a alimentar la cosa Bebes Me intriga muchísimo Que es el jamoncillo Realmente O sea No sé que puede llegar a ser el jamoncillo A ver No sé No me doy cuenta Guau Que textura extraña Nunca probé esta textura Vieron la arena Esa cinética O como se llame Esa arena que la tocas Tiene esa particularidad De La textura del jamoncillo Miren lo que es esto Es así Y se fue Pero es como No sé cómo explicarlo Pero me encanta Está muy rico El jamoncillo Es que cuando después se mastico Me viene con un gusto raro Suave Muy suave Muy sutil Pero me viene con gusto algo Que no sé qué es Entonces todavía lo estoy identificando Lo voy a poner 8 sobre 10 El jamoncillo Tablita de chocolate de leche La vaquita A ver qué tal Ahí Está lista Está muy rica Es una tablita de chocolate Lo pongo 7 sobre 10 Solo porque está rica Pero es muy rico No, espérame A mí me gusta raro ahora Como canela ¿Puede ser que tiene canela? De flor de morir De flor de morir Ace combinado Me llama mucho la atención Porque dice que trae Tres sabores Y quiero saber Qué tal la cosa Con los sabores Guau Vienen separados Yo pensé que estaban juntos Pero no Vienen separados Guau Voy a probar el peñón rojo Guayabada Guayabada Esto es guayabada Yo no soy muy fan De la guayabada Pero tengo que admitir Que está muy buena Le voy a poner 7 sobre 10 Solo porque yo no soy Mega fan de la guayabada Pero en realidad está rico No está nada mal Bueno, un 7 sobre 10 Es muy buena nota Bueno, pues Estos sabores Yo no sé De qué son Me lo explicaron Pero yo como siempre En el momento Presté atención Pero después me olvidé Y vamos a probar Es como un cereal Amaranto parece que fuera Qué rico Bien dulcecito Pero sin pasarse de lanza Está muy bueno Tiene como gusto natural Gusto dulce Pero no sé dulce Que es artificial Sino dulce natural Muy rico Le doy 8 sobre 10 Porque me gusta la textura Kit Kat Kit Kat Dark Vamos a ver qué tal El Kit Kat Dark Me creen que era como Un chocolate negro Siendo a tu madre marichula Que no puedes abrir Una clase Está muy bueno Porque el chocolate es bien fuerte Me gusta Me pongo 9 sobre 10 Me gusta muchísimo Wow Una paleta Se llama Pero Mango Así que vamos a probar La Bird Mango Kit Kat Wow No sé por qué Algo me le ha quedado picoso Sí Sí Voy a ver la Bird Mango Es ácida Es ácida Es ácida y salada Yo la veo que ella se está haciendo La víctima Yo me la puedo poner en la boca Esa la prueba con la putita Solo No puedo beber eso No puedo Me juego con ella Es muy fuerte Es más fuerte que yo Pero Te amo No te voy a puntuar Porque no puedo Ni siquiera poner en la boca Vamos a probar Planqueta Sí Planqueta San Pablo A ver qué tal Tiene que ser como Sí Como los cereales O sea Como las gorritas de cereal Pero Está Vamos a A ver la planqueta Miren lo que es Wow Esto es polenta O sea Si quieres comer algo rico Te comes una planqueta Delicioso Me canso De 9 sobre 10 Muy, 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 muy Buena Ollita tamarindo Vamos a ver De qué va esto Porque me llama mucho la atención El impoetorio Ollita tamarindo De qué puede ser esto De qué va la cosa A ver Sacamos el precinto De seguridad Tiene como dulce Y con la Con la cucharita De sacadas Esto es muy rico A ver Me gustó el tamarindo Vamos a probarlos Cranky A ver Qué tal Cranky Ay Son como cereales Recubiertos De chocolate Están muy ricos Vamos a probar Las obleas A ver Qué tal Guau Son como Obleas Con un relleno Que parece Como un dulce Delice Pero no sé Qué suave Es cuando la mordes Estas son un bocato Dicartenable Ah, me encantan Esta le pongo 10 de sobre 10 10 sobre 10 La mén Qué deliciosa Vamos a probar Las glorias Wow Es como un dulce De leche Wow Es como un dulce De leche Con cositas Que no sé Qué son Es como Que por fuera Es duro Pero por dentro Bien blando Lo mordes Qué se les hace Es una delicia La gloria Se hace estar En la gloria 10 sobre 10 La gloria Ya está Regalándolo Vamos a probar A probar El tarrito Que es un chupetín Que tiene forma De tarrito Cerveza Que no sé Si tendrá cerveza O qué Pero vamos a probar Miren cómo es Es muy nice Es muy cute Tampoco rico No me picó Ni nada Tiene gusto A mango Sabrosísimo Me encanta Búbulú De rico lino Búbulú Guau No mames Miren La textura Tiene crema Y gelatina Adentro Es delicioso Igual le voy a poner 8 sobre 10 Guau Esto es la pinta Que tiene Oreo Barra cremosa Nunca en la vida Vi algo parecido A mí me encanta La sorio Me encanta El chocolate Y si tiene crema Mamita Esto es la gloria Miren Qué es eso Porque Es una delicia Esto es la gloria En serio Esto lleva 11 sobre 10 Esto es la gloria Una delicia Y es una vez Hasta cálido de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Yo estoy como Con los azúcares Muy elevados Ahora en este momento Lo único que quiero Es seguir grabando Es seguir grabando Y en realidad Es gracias al azúcar Y en un ratito Voy a quedar muerta Del sueño que tengo Gracias a mis besitos Por estar ahí siempre Acompañándome Apoyándome Son los mejores Best friends forever Best friends forever Bebes Lo somos mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo video No te olvides de darle like Suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Hasta mañana Bye No te olvides de darle like No te olvides de darle like Notice a ti Deuya